Para ustedes, sánticos. ¡Huelellegula! ¡Huelellegula pasó la bonita ciudad de Santo Domingo de los Sáchilas! ¡El patchou para ustedes! Les mando un bonito detalle. ¡Fuertes los aplausos para Roma y Chine! ¡La patchona! ¡La patchona les manda este bonito detalle para ustedes, sánticos! ¡Así que Cristo le cierra la patchona! ¡Vamos a la patchona! ¡Venga, patchonita! ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué te pasa, hijo? No ves que soy tu tía y tengo que trabajar también aquí, por ahí está. Bonito regalo que te da. Yo no estaba trabajando en el mercado. Pero ya tengo que hacer un cachaucho, pues, mijito. Ya tengo que ganar la vida, pues. Chalo, ablato, ché, rabia. Oye, ¿de qué hagas? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? No, no entiendo que tú son su lenguaje. Es que mismo, hijo, ¿qué te pasa a vos? Escucha, eres el cuerpo y manda asca. Ah, sí. Y manda a llamar chico, nada. Chaco, chaco, mijo. Chaco, chaco, vosotros aquí. Esto es para ustedes. Lo regalamos de parte de Santo Domingo de los Ángeles. ¿Qué te pasa si me voy a quedar comiendo aquí los cangrejos también, pues? Claro, pues, aquí. Queremos hacerle un detallito para ver... Ay, pero, padre, ¿no? Ay, de la caca. Oye, gracias. Un detallito de panza de la comaca de la cangrejería. Ah, no, pues, vea. Algo vale la mordida. Por si me entiendes. Ay, es. Gracias a la patrona, al patrón, y también a Santo Domingo, y a la cangrejada. Gracias por la invitación. Estamos mucho con Pochi. Pochi. Y a María también a la chica, María. Gracias a María. Gracias, gente.